...ahora previa de Champions a nuestro entrenador Santi Solari. Hola mister, buenas tardes, Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. Con la vuelta de la Champions y con un día de entrenamiento completo, ¿cuáles son las sensaciones físicas y anímicas ante la posibilidad, ante la opción de meterse en los cuartos de final? Gracias. Queremos ganar, queremos pasar la eliminatoria. El equipo tiene mucho carácter, algo de lo que estoy muy orgulloso. Y mañana Champions, así que allá vamos. Hola Santi, Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Acaba de hablar Luka Modric, como sabes, uno de los pesos pesados de ese vestuario que lleva aquí siete temporadas. Sigue reconociendo que a su juicio al equipo le falta gol y sobre todo ha dicho una frase que nos ha llamado la atención. Dice que algunos tenían que haber dado un paso al frente, refiriéndose a algunos de sus compañeros esta temporada, después de la marcha de Cristiano. Quería preguntarte tu opinión sobre sus palabras y si piensas igual o políticamente es incorrecto decirlo. No sé qué, la verdad es que no sé qué ha dicho Luka. Con respecto a Cristiano, ya creo que hablamos aquí hace mucho. Cristiano es historia viva de este club y todo lo que ha hecho por este club ya está ahí en las vitrinas, así que el máximo respeto por él. Y los que estamos aquí trabajamos para hacerlo lo mejor posible. Siempre para jugar mejor, para defender mejor, para atacar mejor, para marcar más goles. Es nuestro trabajo. Hola, mister, soy Eduardo Aguirre del Chiringuito. Se sigue hablando cada día con más fuerza de la posible vuelta de José Mourinho. ¿A usted esto le preocupa? Este club tiene y siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts. Me parece bastante normal. Sí, Pablo Polo de Marca. Yo quería saber si después de la última derrota ha habido una reunión o se ha analizado más y te preguntaba a qué se achacaba la última rueda de prensa la falta de gol. Quería saber si seguís pensando en lo mismo, que es simplemente una cuestión de la mala suerte o que falta algo para hacer más gol. Bueno, a veces es una mezcla de cosas. Evidentemente, nosotros debemos concretar más, ser más concretos, tener más presencia. Y eso es parte de nuestro trabajo, tratar de mejorar lo que debemos mejorar. Suerte, bueno, es un componente. A mí nunca me gustó juzgar la suerte en este deporte, pero es un componente y existe. La pelota a veces pega en el palo y entra, y a veces pega en el palo y sale. Y eso es realidad. Cierto es que hemos tenido muchas ocasiones en los últimos partidos, menos en el último que en los anteriores, que también las tuvimos, y que las tenemos que concretar, como las hemos concretado en otros partidos. Eso es así. Y eso es el fútbol. Hola, mister. Aquí Nico Vicente, de Televisión Española. Modric se ha dicho hace unos minutos que aunque están bien anímicamente, estaban tocados. Yo quiero preguntarte cómo has encontrado a tus jugadores y cómo está el vestuario después de estos dos momentos. El vestuario es muy fuerte, el equipo es muy fuerte. Estos jugadores tienen mucha experiencia y tienen mucho carácter. Y eso no significa que estés contento por lo que sucedió, en absoluto. Uno lo que puede estar es tranquilo con su conciencia de que entregó todo, de que lo dio todo, de que hizo su máximo esfuerzo, de que además hizo un buen trabajo, pero que no alcanzó y no podés estar contento con ello. Por supuesto, que acá queremos ganar todos los partidos siempre y cuando no ganamos no estamos felices. Pero por lo pronto mañana tenemos otro partido y el calendario así lo ha querido, que vinieron muchos partidos juntos, para nada fáciles, uno atrás del otro y para eso estamos preparados. Porque el equipo está acostumbrado a competir seguido y a competir por cosas muy importantes. Así que mañana jugamos contra el Ajax y jugamos por la Champions. Hola, mister. Alberto Piñera de Juan. Una pregunta que teníamos pendiente desde el viernes. ¿Qué le parece la sanciona a Sergio Ramos? ¿Le parece injusto que le hayan sancionado con dos partidos? ¿Se perderá este? ¿Y quién sabe si los cuartos de final? Para mí, por lo pronto, me da pena que él no esté en el partido de mañana. Es como vosotros sabéis. Es un jugador muy importante para nosotros. Es un líder. Y de todas maneras, por supuesto que tenemos jugadores con sobrada experiencia y calidad como para suplirlo. Y además, el carácter de Sergio está impregnado en el carácter del equipo. Y lo vamos a tener con nosotros acompañándonos. Con respecto a la resolución, no me voy a pronunciar. Ya se ha pronunciado en tribunal. Hola, Juanma Sánchez de Radio Nacional. Estáis como el año pasado, más o menos en febrero, fuera de la Copa, lejísimos de la Liga con solo la carta de la Champions. ¿Qué motivos hay para confiar en que el equipo puede salvar otra vez la temporada en la máxima competición continental? Esas son... Esas valoraciones que has hecho antes. Nosotros, la Liga, tenemos que seguir compitiéndola. Ahora, compitiéndola hasta el final, sin ninguna duda. Ahora nos toca la Champions y por lo pronto tenemos que salir a jugar mañana contra el Ajax para pasar la eliminatoria. Hola, Míster Sergio Quirante Paragol. Nos dijo que iba a responder acerca de la sanción y le ha preguntado al compañero Alberto. Yo le quiero preguntar, después de haber visto también las imágenes, si usted se siente responsable de la sanción, de la tarjeta. No entendería de qué manera. Allí. Vamos. Hola, Sandy. Miguel Ángel Doriv, en directo para Radio Marca. No sé si le preocupa el hecho de que Vinicius, 18 años, 27 partidos en el Real Madrid, sea el jugador más regular del equipo en el último tramo de temporada y que esté siendo el mejor, a pesar de que hay jugadores dentro de la plantilla muy contrastados y con más experiencia. ¿Eso es una mala noticia, que Vinicius esté siendo el mejor? A mí me parece que un jugador que recién haya llegado nos dé tantos... Recién llegado, ¿no? Y tan joven le dé al club y a la afición tantos motivos de satisfacción y no puedo dejar de verlo como una buena noticia. Hola, ¿qué tal, Santi? Javier Reyes de la SER. ¿Está Bail mañana para jugar de inicio? Están todos para jugar de inicio con la excepción de Marcos Liberente que todavía no se ha recuperado. Hola, míster, ¿qué tal? Álvaro Montero, Deportes 4. Estoy de acuerdo con su comparación. Si Julia Roberts es el Real Madrid, mi pregunta es ¿con quién cree que se iría Julia Roberts? ¿Con Mourinho o con Solari? ¡Qué buena pregunta! Habría que hacérsela a ella. Hola, ¿qué tal, Santi? Abundando lo de Madrid es que ha dado nombres. Ha dicho que en Madrid el club confió en jugadores Asensio, Gareth Bale, Karim Benzema en marcar los goles que no puede marcar Cristiano porque no está y no se han cumplido esas expectativas. ¿De quién es la culpa? ¿De quién planificó o de los propios jugadores? Mira, esos análisis o esos editoriales son para vosotros. Ese es vuestro trabajo. El nuestro o el mío como entrenador es hacer lo necesario y lo posible con esta plantilla para que seamos lo mejor que podamos ser. Y el de cada uno de los jugadores es sacar su mejor versión para ayudar al plantel a que llegue lo más lejos posible. Luego, el resto pues es trabajo vuestro. Últimas dos preguntas. Aquí, entrenador Tatiana Mantovani Esporte Interativo de Brasil. Marcelo solo ha sido titular en uno de los últimos seis partidos. Le pregunto qué tiene que hacer Marcelo para volver a tener una oportunidad para jugar. Gracias. Todos tienen la oportunidad. Todos los jugadores han jugado y todos han participado. Y cada partido es una nueva oportunidad. Última pregunta. El menú es Solari en Franja en Nadelos. En holandés para Santiago Solari. ¿Es en inglés? En holandés. Nadelos. Es una pregunta en holandés. La federación holandesa le sancionó el otro día al Ajax. ¿Qué ventaja puede tener eso para el partido de mañana? No estoy al tanto. que no muera en el partido. ¿Pero cómo sancionó? Ha dicho sancionó. Disculpe, ¿puede... el partido... La federación holandesa le dio partido libre el pasado fin de semana? Un partido libre el fin de semana pasado. ¿Qué ventaja le puede suponer eso al Real Madrid? Sí. La federación holandesa ha tenido la amabilidad de postergar ese partido para ellos para que tuvieran más descanso y eso es una realidad. Nuestro calendario es el que es. Ha sido muy ajetreado con muchos partidos muy importantes muy seguidos pero a ellos este plantel este grupo de jugadores está acostumbrado. No es una novedad no es una cosa que pase por primera vez y nosotros podemos pensar en lo que podemos pensar en lo que no podemos realizar o en lo que no podemos modificar es mejor ni siquiera que no nos lo planteemos o sea, tenemos que pensar en el partido y ahí poner todo nuestro esfuerzo. Muchas gracias. Gracias. Termina la rueda de prensa conferencia de prensa de nuestro entrenador Santi Solari en la previa del partido de Champions de mañana 31 horas 22 minutos seguimos en este especial turno para revivir la segunda parte de lo que ocurrió en el Johan Cruyff Arena la segunda parte del Ajax Real Madrid.